¡Ah, ah, un padre! ¡Ah, ah, todo en cien! Y esto quería cocañería hoy en día, mi hijito Chavo Y los críticos ¡El sabor! ¡Y el amor! ¡Y para cómo se goza! ¡Cómo se me toca morir! Yo no sé lo que te pasa, ¿verdad? ¡Cómo se goza, familia Bolivia! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! Yo no sé qué más pasó, corazón ¡Vamos! A estar alejado en tu papel Si sabes quién te quiero, si sabes quién te lo Me gusta de mi cosa, tú te vas Me gusta de dinero, tú te vas ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amis. Thank you. Así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Varones! ¡A ver, varones! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! ¡Bailado! ¡Osado! ¡Bailado! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailado! 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 ¡Bazado! ¡Bailado! ¡Cadenas! ¡San José de Cacho! ¡Cómo se ve en San José de Cacho! ¡Bailado! 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 ¡Oye! ¡Solestario corazóncito! ¡Bailado! 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 Ven a mí, solo un instante, era todo para mí, y hago canto y apacito, ven a mí, solo un instante, era todo para mí, y hago canto y apacito. Ven a mí, solo un instante, era todo para mí, y hago canto y apacito, ven a mí, y para allí, ¿dónde está la gente de Romipamba? Ven a mí, solo un instante, era todo para mí, y hago canto y apacito, ven a mí, y hago canto y apacito, ven a mí, y hago canto y apacito. Ven a mí, solo un instante, era todo para mí, y hago canto y apacito, ven a mí, y hago canto y apacito, ven a mí, y hago canto y apacito. Ven a mí, y hago canto y apacito, ven a mí, y hago canto y apacito, ven a mí, y hago canto y apacito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!